Y bueno, nosotros a esta hora se nos ocurrió venir a recorrer para mostrarles lo que va a ser el extraordinario, ya está siendo, eh, el extraordinario patio de comidas que tiene La Rural, que saben, desde hace unos años, está organizado en un sitio con una calle bien ancha y a los costados de esa misma calle, digamos, de circulación, camino de circulación, todos los stands de comida, todas las instituciones que desarrollan mucha actividad y atención en este sentido. La verdad que les quiero decir, porque la gente que ha venido otros años lo sabe, que es impresionante cómo también se preparan preciosamente los stands de comida, este patio de comida. Mira, hay de todo, para tomar, mucho. Ahí recién estábamos hablando con gente que hace china artesanal y nos dice que están recorriendo, este, todos los eventos de la zona, que el fin de semana pasado estuvieron, por ejemplo, en la primera exposición rural que se hizo en Carué, que fue espectacular. Vemos allá unas carnesitas, mirá, las está, las está enfocando, Tito, las está enfocando, unas carnes que son realmente espectaculares y que dentro de un ratito, cuando eso quede asado, por favor, va a estar de rechupete seguramente. Mirá, ¿sabés quién? Estamos nosotros en estos momentos recorriendo lo que es la carpa de la Filsenfest. Es un poquito de carpa, pero también tiene un amplio, un espacio muy grande para la presentación de las carnes asadas. Vení, vamos a charlar un poquito con Diego Dome. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Nancy, ¿qué tal? A toda la audiencia, la verdad, bien, después de un jueves muy bueno aquí en la Sociedad Rural, donde hubo mucha gente. Hoy arrancar a las 7 de la mañana es un poquito duro, pero la verdad lo hacemos con mucho placer. Bueno, qué hermoso porque la Filsenfest presente en la exposición rural. ¿Ya habían estado el año pasado? Ya, esta es nuestra tercera experiencia, nuestro tercer año y bueno, seguimos trabajando por juntar los fondos esos para lo que va a ser la novena edición el 15, 16 y 17 de noviembre. Que todavía no venimos anunciando nada, simplemente por una cuestión, sí, ya llamamos a los están, a los expositores, a los gastronómicos, a los artesanos, para que se vayan anotando, pero creo que la semana que viene ya sale el fryer con los distintos espectáculos que va a haber y la fecha, obviamente, ¿no? Muy buena carne, carne al asador. Muy buena carne acá en el stand, carne al asador, bondiolitas, chorizo, cerveza tirada, cono pizza, cubanitos, barra, tenemos de todo. Muy buen lugar, show, esta noche está Rubén Montoro, así que bueno, anoche estuvo Labartolo, realmente explotó la carpa, los chicos realmente tocan muy bien y la gente los quiere mucho, tienen ese carisma que tienen los artistas y bueno, esto fue una explosión, así que muchísimas gracias a la gente que vino y bueno, los seguimos esperando y les vamos a seguir agradeciendo que vengan. Eso, gracias, bueno, Diego, que también anunció ahí entonces cuando va a ser la Filsenfest y yo les sigo contando la recorrida, está Deportivo Sarmiento, hay muchos también emprendimientos de carácter privado, está la gente de la comparsa de personas mayores que va a estar vendiendo crepel durante toda la exposición rural y va a estar haciendo Bickel Noodle para el domingo por encargo, mirá lo que es, lo está mostrando Tito en este momento, lo que es la soñada, realmente fenomenal lo que es la carpa que tiene dispuesta la soñada, con una disposición también estética muy fenomenal. Miren, el patio de comidas de la Sociedad Rural de Coronel Suárez se ha transformado en un lugar también tan hermoso, con tanta dedicación, con tanto esteticismo para hacer lucir sus productos, para que la gente se sienta cómoda, para que les dé ganas de entrar con una decoración espectacular, con amoblamientos también, acorde a como quieren presentar la carpa, que ha motivado que la gente de la sociedad rural establezca desde el año pasado un premio especial para lo que es, un premio especial para lo que es una categoría especial, para lo que tiene que ver con premiar también el patio de comidas. Y bueno, y aquí en la soñada Tito está también enfocando en estos momentos lo que es justamente los asadores, mirá qué soñado. Bueno, lo que quiero decirles como conclusión, no pueden venir a la rural y no pasar por este patio de comidas, más vale, hay que pasar, hay que andar, hay que circular, hay que comprar, hay que alimentar el organismo y también el espíritu en un lugar tan, tan precioso como también es el patio de comidas de la exposición rural de Coronel Suárez. Vos sabés que en las horas pico, y con esto cierro, en las horas pico al atardecer y mediodía, una, dos de la tarde, esto explota de circulación de gente y ahí nos contaban. Ayer hubo actividad realmente, realmente fenomenal, por ejemplo en la carpa de la Filsen Fest, hay espectáculos. Deportivo Sarmiento suele también traer espectáculos, así que no dejen de visitar este lugar que es realmente lindo, 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 para después de mucho pasear, de mucho recorrer, sentarse en alguna de las mesas, en alguno de los puestos y sentarse a descansar y a comer algo rico. Es todo, ustedes en estudio por favor, después de esta visita al patio de comidas, que te juro, nos dio hambre.